Así nos van a coger las tres A una fiesta que yo fui no servía para nada A una fiesta que yo fui no servía para nada Las mujeres no bailaban, señores como hablaban Y en eso llegó José y entonaba con sus tres Y así nos van a coger las tres A coger las tres Si se trata de bailar, a mí que me dejaba Si se trata de bailar, a mí que me dejaba Porque tienen jiribilla, porque tienen jiribilla Cuando bailan guapachas y así nos van a coger las tres A coger las tres Y ya son las tres Oye cómo dice Y ya son las tres Oye cómo baila Y ya son las tres Mira cómo toca Y ya son las tres Dime, dime ahora Y ya son las tres Que voy a tocar Y ya son las tres Hoy voy a bailar Y ya son las tres A ver como dice, y ya son las tres, que rico, y ya son las tres Y ya son las tres, oye como dice, a tomar café, yo voy a tomar, y ya son las tres Y voy a bailar, a tomar café, y voy a tocar, y ya son las tres, este rico tres A tomar café, como dice, y ya son las tres A tomar café, 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 y a tomar café